Música ¡Aznos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda las reladas! ¡Anda las reladas! ¡Anda las reladas! ¡Anda las reladas! ¡Obama, escucha! ¡Obama, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Hasta las deportaciones! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Esta es su marcha! ¡Esta es su lucha! ¡Esta es tu marcha! ¡Únete pueblo!